Me he dedicado a llegar a FIU a estas horas por el tráfico y demás, pero le damos la bienvenida. Mi nombre es Jorge Duani, soy el director del Instituto de Investigaciones Cubanas aquí en FIU, que oficia este ciclo de conferencias sobre la ideología política en la Cuba contemporánea por el doctor Alexis Ardínez. Solamente para aquellos de ustedes que no estuvieron en la primera actividad, el ciclo comenzó con una conferencia del profesor Ardínez sobre la tradición filosófica cubana antes de la Revolución y lo que él llamaba la distorsión marxista. El tema de hoy, que no se ve aquí en la pantalla, pero será el neocastrismo y la oposición en Cuba. Y la última conferencia, que va a ser el 19 de mayo, tirará en torno al tema del socialismo cubano y los desafíos del mundo contemporáneo. Voy a hacer una brevísima presentación porque obviamente estamos aquí para escuchar a Alexis Ardínez y no para detener demasiado en los detalles biográficos. Pero bueno, Alexis Ardínez se desempeña actualmente como académico distinguido residente aquí en FIU y está afiliado a nuestro Instituto de Investigaciones Cubanas. Posee un doctorado en filosofía de la Universidad de La Habana, así como una maestría y licenciatura en filosofía también de la Universidad Estatal de San Petersburgo, de San Petersburgo, en Rusia, especializándose en historia de la filosofía. Fue un profesor titular de filosofía en la Universidad de La Habana por más de 15 años. Y en el año 2010 fundó Antonio Rodiles y Jorge Calaforra el proyecto independiente Estado de Sats. Como ustedes saben, todavía está vigente. En el año 2011 se radicó en Puerto Rico, donde laboró como conferenciante en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Tiene una lista muy extensa de publicaciones en su campo de especialidad, solamente voy a mencionar algunos títulos. En el año 2009 publica el libro Cante en Cuba. En el 2005 editó el libro Filosofía Cubana y Luce, ensayo de la historia intelectual. En el 2005 también publicó Los afanes del yo, una aproximación al estudio de la realidad epistemológicamente estructurada y otras obras más. Tiene también un libro en prensa que se titula El fin de las paradojas, la nueva visión de la naturaleza del tiempo. Ha publicado artículos en revistas académicas, entre ellas la revista cubana de filosofía y otras revistas y periódicos como temas de encuentro de la cultura cubana, aquí en Miami, el nuevo Herald y el diario de Cuba. Así que sin más preámbulos, vamos a dar la bienvenida a la doctora Alexis Jalí. Gracias Jorge y gracias a todos los presentes que llegaron. Bueno, yo la vez pasada nos habíamos quedado en el llamado socialismo democrático con menciones a Sanders en Estados Unidos y a Pedro Campos en Cuba. A esa nueva propuesta de socialismo democrático, que se fue en el final de la conferencia, pues yo había objetado, valiéndome de una paráfrasis, que lo que tenía de bueno el modelo nórdico era lo que tenía de nórdico, no lo que tenía socialista. Entonces ahora yo me voy a detener en ese socialismo democrático en Cuba, para que ustedes conozcan quién es la cabeza que dirige este movimiento, es el que me importa, en definitiva estamos hablando de Cuba. Y de esta manera pues estaríamos entrando en el tema de la oposición desde el ángulo de la filosofía política. Quería, ante todo, hacer una aclaración con respecto al concepto, para que no se me olvide el concepto de neocastrismo. Este concepto se utiliza en los medios, yo lo tomo porque se utiliza en los medios, no lo propongo yo este concepto. O sea, ya existen los medios y pues sencillamente lo tomé. Lo tomé para, porque yo me estoy encargando de esa época donde ya Fidel deja el poder, se retira y entonces su hermano ahora lo toma en relevo, obviamente, ¿no? Ese es el punto de partida. Entonces, no existe como tal una definición conceptual de neocastrismo. En este caso es sencillamente histórica, en el sentido de que hasta aquí llegó Fidel y empezó Raúl, nada más. Ahora, la pregunta, ¿se puede definir tal, semejante concepto? ¿Qué se entiende por eso? ¿Qué yo pueda entender? Pues probablemente se pueda argumentar en favor de este concepto que hay un principio rector que se diferencia del modo de hacer de Fidel Castro. De todas formas, vamos a ver los antecedentes un poquito más para adelante del castrismo para ver el vínculo, para que se vea que son dos cosas diferentes en alguna medida. Y pues tiene su principio rector, como decía, que ustedes muchos deben conocerlo, sin pausa pero sin prisa, lo que motiva el que hacer de Raúl Castro. Bueno, pues tiene también, podemos decir que tiene su Biblia, como yo leí en publicaciones anteriores, hace ya un tiempo, la Biblia del neocastrismo son los lineamientos del Congreso del Partido. Esto es obra completa de Raúl Castro. De hecho, cuando... Bueno, ya lo dije, es obra completa de... Esto es un asunto que él dirigió, concibió, llevó a cabo, ahí estuvo toda la libertad del mundo, yo me imagino que pensando que iban a salvar a Cuba, ¿no? Y Fidel, pues ya en retiro, pues, en por lo menos en un momento inicial confió, ahora no estaría tan seguro, pero en aquel momento confió en que Raúl podía llevar adelante ese asunto. Además de esa Biblia, pues, que son los lineamientos, pues, tiene también la formulación conceptual de lo que es el socialismo, que eso, pues, está pendiente, eso se quedó pendiente, dentro de ese movimiento Raúlista, pues, él lo aplazó y ahora el fin de semana vamos a saber finalmente qué cosa es lo que él define como socialismo actualizado, que es su obra, ¿no? Por lo tanto, todo ese movimiento que encabeza Raúl Castro se le podría llamar neocastrismo, no creo que haya muchos problemas en eso. Entonces, como quiera que sea, para mí, si tuviera que dar una definición, ya, más o menos dije al principio, pues, no es más que un nuevo tipo de maniobra para garantizar la supervivencia de la familia Castro en condiciones de pérdida de Venezuela. Eso es, básicamente, en lo que consiste. Entonces, vamos a hablar ahora del marxismo clásico que viene siendo, pues, la primera de las ideologías que están en Cuba. Recuerden que yo me voy a basar en ese periodo de tiempo que abarca a partir del 2006, ¿no? Desde el 2006 hasta hoy. Básicamente eso. Quiere decir que nos quitamos a Fidel de arriba y vamos a hablar más bien de la época raulista. Porque, como quiera que sea, hubo, no los cambios que uno quiere, pero sí hubo cambios. Y hubo cambios y siguen habiendo cambios en lo que ataña a la oposición en Cuba, que es lo que nos interesa aquí. Entonces, o parte de lo que nos interesa en este sentido. Entonces, dentro de lo que es las ideologías políticas, pues, hay un cambio, diríamos, en el sentido de que las ideologías clásicas, que tienen socialdemocracia, liberalismo, etc., pues, ya no figuran, sufren una gran transformación porque vamos encontrando con movimientos nuevos que tienen otro tipo de, otro fundamento ideológico. En el caso del marxismo clásico, ¿cómo se recita todo esto? Nosotros no tenemos, por supuesto, dentro de la oposición, en la época de Fidel, pues, no tenemos marxistas en la oposición. No es lo común. Pero bueno, aquí sí, aquí va a salir un hada, opositor, entre comillas, que responde al nombre de nueva izquierda. Se autoperciben como nueva izquierda, se autodefinen como nueva izquierda. Y dentro de este movimiento de la nueva izquierda en Cuba, que como ya les digo, surge en el agua en el momento del cambio, de ese traspaso, pues, hay básicamente dos movimientos fundamentales que la integra. Uno es el Observatorio Crítico, está dirigido por Mario Castillo, Observatorio Crítico, liderado por Mario Castillo, y el otro, pues, es el socialismo democrático y participativo de Pedro Campos. Bueno, aquí los tenemos, tenemos los dos movimientos. El objetivo de esto es ver un poco la oposición por letra, se escana un poquito y no quedarlo en los nombres rimbombates. En ese caso, Observatorio Crítico, hay que decir que no es propiamente un movimiento opositor, ni siquiera se puede considerar como disidente, sino más bien es un activismo de tipo cívico que se centra en labores en los municipios, etc., y que ideológicamente, pues, se pueden considerar como anarquistas dentro del espectro marxista, van al extremo del anarquismo. Pero esta gente no, a ver, no, como les decía, no son propiamente opositores, ni siquiera deciden. En un sentido muy amplio hay que tomarlo porque es como quiera que sea una movilización de mucha gente joven que no, que son francamente anticatristas, están en contra del socialismo de Estado, ¿entienden? Tienen que entenderlo así, o sea, no es que ellos sean opositores, sino es que ellos están dentro del espectro marxista, son marxistas, marxistas extremos, anarquistas, y el punto está en que son más consecuentes con el marxismo y los principios del socialismo que la propia dirección de la Revolución Cubana. Su conflicto viene porque ellos quieren más socialismo, mejor socialismo, y consideran que lo que están haciendo los dirigentes cubanos es sencillamente una gran distorsión de los principios socialistas, que eso no es socialismo, lo repusan de que no son para nada ni socialistas ni marxistas ni nada. Y por ahí viene su desaveniencia con el poder en Cuba. El otro movimiento, el socialismo democrático, siempre reteniendo el hecho de que observatorio crítico no es propiamente un movimiento opositor, pues es el de Pedro Campos, como yo le decía. Aquí sí tenemos un arraigo a la teoría de Marx, pero ya no de tipo anarquista, sino el marxismo clásico. O sea, que este supuesto movimiento venera a Marx y quiere rescatar el verdadero Marx, el Marx puro, no el Marx que se ha vendido a la gente, supuestamente es el Marx que es el verdadero Marx. Entonces, está dentro también del espectro del marxismo clásico, ideológicamente hablando, pero como dijimos, vamos a ver un poquito de cerca, si damos unos pasitos hacia adelante para distinguirlo mejor, qué cosas de socialismo democrático y participativo, fue un grupo ínfimo de personas, que casi es Pedro Campos surdo. Y entonces, pues, ellos tienen, como hablaré más adelante, tienen la aspiración de que le van a dar una posibilidad de participar, o sea, le van a dar una tajada del poder. Tienen esa esperanza, eso me lo ha dicho a mí, Pedro Campos personalmente, cuando se autodefinió como oposición leal a cosas que él no era, y en sus últimas consideraciones acerca de esto, pues ya se identifica con la oposición leal. Y me lo hizo saber, como diciéndome, yo quiero participar del poder, yo quiero que los que están en el poder me den a mí una parte de ese poder, para veces mis cosas, que obviamente no son compatibles con las leyes, pero justamente de eso se trata, que el socialismo democrático, o sea, me da una participación democrática cuando yo pueda ser parte del poder también. Sí, aspiro a eso, me lo reconoció, aspiro al poder, aspiro a tener un desempeño político, pero dentro de este espectro ideológico. Entonces, la otra vertiente del marxismo, porque es la ideología, recuerden que la ideología oficial de Cuba es el marxismo, y se trata de un marxismo en descomposición, vamos a llamarle así. En el caso de Pedro Campos, no quiero terminar este punto, porque es bien curioso, Pedro Campos repite lo que sucedió ya en la Unión Soviética, en la Unión Soviética todo esto pasó, y siempre es bueno ver las experiencias pasadas, porque en Cuba, y no creo que en Cuba, en muchas partes del mundo, es decir, el hecho de no conocer la historia, pues te lleva a errores, eso lo sabemos ya, que es una verdad de perurillo prácticamente, pero, a men de eso, el problema es que nos está sucediendo, entonces en el caso de Pedro Campos, que él entronca con estos intérpretes tardíos de Marx, que existían en la Unión Soviética, yo viví eso, lo conocí, y entonces es un movimiento que, que trata de rescatar a Marx, sobre todo de la influencia, de una tendencia dentro del marxismo, que se consideraba, francamente no marxista, sino que era un vento posterior, que se llamó materialismo dialéctico, entonces la gente se opuso, porque lo que hay debajo de esto es muy sencillo, Marx escribía sus textos, escribía sus textos con Engels, y todavía esos textos tenían cierta dignidad teórica, para mucha gente, pero Engels, el amigo de Marx, pues publicaba y escribía textos, también a su nombre, nosotros conocemos, muchos conocen, por ejemplo, los más famosos, Dialéctica de la Naturaleza, disculpen, el Antidiuri, son libros que son de Engels, no llevan la firma de Marx, estos libros, desarrollaron en el marxismo posterior, esa corriente que se llamó materialismo dialéctico, porque mucho estaba relacionado con el tema de la naturaleza, la investigación de temas, más relacionados con la ciencia dura, que hoy llamamos dura, y entonces pues el materialismo dialéctico, siguió esa línea, que supuestamente era más científica, porque estaba muy atraigada en la ciencia, mientras que el materialismo histórico, la otra parte que se fue decantando, pues era una ciencia blanda, eran ciencias sociales, estaba más relacionada con el tema de la ciencia social, era su orientación, y básicamente se movían de un fracaso en otro, las ciencias sociales, sobre todo la visión histórico materialista, de toda esta cosa, pues no tenía legitimidad científica, sin embargo el materialismo dialéctico estaba más cerca de la física, de la logica, etc., y sí, supuestamente sí lo tenía, pero durante muchos años ese esquema prevaleció, y llegó un momento que no sé cómo sucedió, algún iluminado a alguien se le ocurrió, y le dieron la vuelta a los del materialismo dialéctico, resucitaron la gente del materialismo histórico, ¿cómo lo hicieron? Dijeron, no se trata de materialismo histórico, sino de algo que se llama la concepción materialista de la historia, pero ojo, esa es la teoría de Marx, no existe otra, y está en su texto, en la ideología alemana, está aquí, está allá, y efectivamente cuando uno escucha lo que le están diciendo, dice, ¡guau!, tiene razón, entonces, ¿quién inventó todo esto del materialismo dialéctrico? Bueno, los antecedentes son esos trabajos que yo mencioné, de Engels, no era Marx, era Engels que se creyó científico, y empezó a delirar acerca de leyes de la naturaleza, y escribir libros sobre ciencia exacta, y se metió en un terreno que él no conocía para nada, y entonces hizo una literatura bien popular, porque esos libros son libros populares, en ningún rigor, y entonces eso fue el leitmotiv quizás de toda la tendencia dialéctico-materialista que se desarrolla en un marxismo de tipo stalinista, que predominó en Cuba también muchos años, durante muchos años, y entonces pues, a la altura de los años 80, pues los del materialismo histórico, que son los cientistas sociales, si lo queremos ver así, en esos términos, le dan la vuelta por detrás y sorprenden a los del materialismo dialéctrico, y le demuestran que todo eso es una gran invención, y que eso no es marxismo, y se vuelve dentro del propio marxismo soviético a formar la polémica interna de ese marxismo, y aparentemente, pues, vencen, no públicamente, yo no creo que eso se lo hayan reconocido nunca, pero teóricamente sí derrotaron a los del materialismo dialéctico, porque lo que estaban poniendo en tela de juicio era que todo eso era positivismo, eso que llamaba materialismo dialéctico no era más que positivismo. Y entonces, eso existió en la Unión Soviética, y a Cuba va un graduado de Rusia y va a la Universidad de La Habana, este era el hombre que más sabía de eso, porque él fue educado en el tema este de lo que yo le estoy explicando a ustedes, de qué cosa es la concepción materialista de la historia, que es la concepción de Marx, no es otra, esa es la de él, y eso es el marxismo. Y entonces este hombre pues, ya como una, tenía mucho más background, ellos recorrieron a Hegel, bajaron al Espíritu Santo, para poder fundamentar su posición, y entonces se va a Cuba, esa manera de ver el marxismo se va a Cuba, se va a Cuba con Rubén Sartoya, a Louredo, que llega a ser primero decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad de La Habana y luego rector de la universidad. A finales de los 90, a principios del 2000, de los primeros años de la primera década del 21, pues se desempeña como rector de la Universidad de La Habana, un filósofo graduado de Rusia que venía con estas ideas. Bueno, esas ideas las tenía él, yo les cuento esto porque Pedro Campo sencillamente ni siquiera conoce a Rubén Sartoya, al doctor Sartoya. Pedro Campo no sabe que este hombre tiene la fundamentación mucho más sólida, tiene más recursos, tiene más entrenamiento, más preparación, porque es un doctor en filosofía. Y sin embargo, Pedro Campo con su socialismo democrático y participación sencillamente desconoce los trabajos de Sartoya, desconoce que en la Unión Soviética ya eso se hizo y que está bueno ya, lo que digo yo, de salvar al socialismo, no hay manera de salvar esas cosas, hay el marxismo, eso no se puede salvar. Pero siguen y siguen y siguen. Están repitiendo todo lo que hubo en Rusia, en la Rusia ya en vísperas de su descomposición, están repitiendo todo, todo eso pasó allá. ¿Y qué pasó al final? Que no se vio igual, la construcción materialista de la historia, todo eso, y al final, ¿a dónde fue? A ningún lugar. Es otra manera de seguirnos entreteniendo con lo mismo, con lo mismo, con lo mismo, y esa es la estrategia de el neocastriz, de la boca, sin pausa, pero sin prisa, pero en realidad son pausas y pausas de pauta y uno nunca ve nada. Entonces, tenemos esta otra variante dentro del marxismo, yo les recuerdo que en Cuba todo el mundo es marxista, o por lo menos todo el mundo fue marxista, ahora están respetando. Había un problema con los cubanos, con la academia cubana, que yo se los dije en los años 80 cuando llegué a Rusia, porque yo me hice antimarxista en Rusia, yo me hice anticomunista en Rusia, yo se los agradezco a los rusos, a los soviéticos, ellos me hicieron lo que yo soy hoy, yo se los agradezco, porque yo les hice rechazo a todo eso. Y entonces, claro, lo hicieron sin querer, lo hicieron sin querer. Entonces, yo les decía en La Habana, en la Universidad de La Habana a mis colegas, les decía, pero a ver, ¿cuál es la preocupación? Ustedes pueden pensar de otra manera que no sea marxista. A ver, vamos a suponer que pueda, porque ¿cuál es el miedo que tiene aquí con el diversionismo? Yo creo que es como la deviación del pensamiento de Marx. ¿A qué o no es eso? Traten de pensar, díganme ustedes, piensen ustedes con su cabeza, con cabeza propia, que no sea basándose en Marx. A ver, ¿qué me van a decir? No pueden decir nada, porque en Cuba nadie puede pensar sino en términos marxistas. No hay manera de ser antimarxista o de desviarse de los principios de Marx. No tienen otro, no tenían otro. Estoy hablando de los años 80. Y es realmente muy difícil. Por lo tanto, ideológicamente, estas cosas siguen. Cuando uno se encuentra un tipo que es disidente y hasta opositor, todavía piensa en coordenadas marxistas. Es increíble, es increíble, porque es que no tiene más igual. Y entonces, eso es lo que prevalece. Edulcorado, pero sigue siendo en el fondo marxismo. El marxismo nacionalista sería la otra vertiente. Miren cómo se divide en oficialista, católico y diaspólico o diasporal. Es un neologismo, esto no está muy aceptado, pero no hay más palabras que esas. Diaspólico o diasporal. Aquí, en el oficialista, pues, hay que recordar la historia de esto. Pues, recuerden que nosotros tenemos la versión estalinista del marxismo, la ablanda, la gente del PSP, Partido Socialista Popular. Llega el Che Guevara con sus ideas extrañas y entonces, pues, forma una, o sea, brinda una interpretación que trae diferente del marxismo. Esto es aceptado, hablé algo de eso en la conferencia pasada, por un grupo de jóvenes que se forman y con ellos fundan el departamento de filosofía. Aquí esto es una cosa curiosa. ¿Cómo usted va? O sea, la primera identificación de la filosofía con el marxismo, la palmaria, la vemos en el antiguo departamento de filosofía. Sencillamente, Jaúl Castro ya estaba ahí, él no apareció de la nada. Jaúl Castro estaba detrás de esa gente, se le dio un entrenamiento de seis meses de marxismo a unos jóvenes en aquel entonces y esos jóvenes pues formaron el departamento de filosofía de la Universidad de La Habana. La filosofía no tiene nada que ver con el marxismo porque es que el marxismo ni siquiera es filosofía. Sin embargo, la filosofía fue comulgada de la Universidad de La Habana y se implantó un departamento de filosofía que en realidad era marxismo con el nombre de filosofía. Se fue el primer gesto salvaje o la primera mutilación real de la filosofía en Cuba que hasta el sol de hoy no apareció. Entonces, pues se vendía la filosofía como marxismo, se empezó a vender como marxismo y ya recuerden que la reparación de esta gente que venían de otras especialidades, de otras áreas, pues se hicieron filósofos en seis meses, bueno, filósofos entre comillas, se le dio marxismo y con eso fundan el departamento de filosofía. Esa es la semilla del nacionalismo revolucionario, o sea, tienen al Che detrás y ellos, este grupo de jóvenes, empiezan a desarrollar toda una línea que por su naturaleza y su tendencia nacionalista, revolucionaria es opuesta, se le enfrenta al PSP. Lo que pasó con el ICAI y con la revista Estaduales de Revolución no es más que eso, un enfrentamiento entre el PSP y el marxismo revolucionario. Eso ha marcado todo el desarrollo específicamente académico e intelectual de Cuba, de la Cuba revolucionaria. Esa bronquita entre esas dos líneas. Y el astuto de Fidel brincando de una palabra. Entonces, este departamento, pues bueno, tuvo, que son los marxistas chequevarianos o el nacionalismo revolucionario oficialista, pues estuvo dirigido por Fernando Martínez Heredia. Ya le hice la historia de ellos más o menos en breve de qué le sucedió, el mismo que lo llevó a donde lo llevó, después lo destruyó y lo convió destruir. En fin, es la historia de ellos con Raúl Castro. Después de mucho peregrinar, pasaron de todo, lo conté aquí más o menos la vez pasada y al final pues andan por el, ellos cada vez que un proyecto de esos se aborta para los que no estuvieron, o sea, cada vez que Raúl le va arriba a ellos, pues ellos se vuelven a reunir en otro centro y van de uno en otro. Cuando se fueron del departamento de filosofía, pues se metieron en el centro de estudios de América, el CEAS, Raúl fue al CEAS, también lo sacó de ahí y así. Hoy por hoy están los que quedan en Cuba, todos se han reunificado en el centro cultural, ya le cambiaron el nombre, instituto, y yo no sé si ahora si es academia o si es universidad, o no sé cuántos nombres, desde que Fernando Martínez Heredia, que es el gurú de ellos, pues, buena gente de nombre, no hablo mal, yo lo conozco personalmente, no es que te lo hablo, es el gurú teórico del grupo, porque supuestamente es más filósofo, porque ellos tienen varias áreas de conocimiento, él es el filósofo del grupo, y entonces, pues, Fernando Martínez siempre ha sido su jefe. Ahora, en el centro Juan Marinero, centro cultural Juan Marinero, el Instituto Juan Marinero, él sigue siendo el director del Instituto Juan Marinero, algunos de los miembros que están en el exterior, pero bueno, los que quedan en Cuba sí, más o menos, están dentro del centro con plantillas y o gravitando alrededor del centro. Por ahí anda que Martínez Heredia, yo tengo así la frase, recuerdo verle la cara con el gozo, con el placer, que él repetía esto una y otra vez, decía, pero si somos, como si fuera algo grande, algo barba, lo que ha hecho, él decía, si somos unos herejes, porque el marxismo es una herejía, es una frase que él decía con una fruición absoluta. Y entonces yo decía, pero ¿qué es lo que está aquí? ¿Qué es lo que está aquí? Y si ser hereje, eso es algún mérito, y lo que hay que ser es requeteopositor, entonces ser hereje, ¿qué cosa es eso? Ser un herejito, un herejito, y entonces, por Dios, usted se siente curioso de ser un herejito, eso es la semilla de la oposición leal, para que vayan extendiendo cómo evoluciona esto. Entonces, el católico, estos son ya más gente más jóvenes, también retoman ese sentir nacionalista revolucionario, y yo siempre, deben usarlo juntos, no nacionalistas, no nacionalistas revolucionarios. No, menos como he tenido que era una nacionalsocialismo, hay que usarlo juntos porque juntos tiene otra connotación. Entonces, esto, el católico son los que se reúnen alrededor de la revista Espacio Laical inicialmente, esta revista, como ustedes saben, pues ya no es, o sea, ese grupo la abandona no es que no exista, sino que hubo su conflicto ahí, ellos renunciaron, bueno, no renunciaron, tuvieron que salir de la dirección de la revista y fundaron el proyecto Cuba Posible, Cuba Posible, se llama, ahí están todos, y alrededor de Cuba Posible, siempre hay una revista, como tal, que es en Francia, los postestructuralistas, etc., aquí más o menos, salvando la diferencia o la distancia, pues, ahora es Cuba Posible, y alrededor de ese proyecto siempre es una revista, o algo así, tal vez una revista digital, ellos tienen la idea de convertirla en, a llevarla al papel, no es que sin presa, pero sigue, por lo pronto, siendo digital. Es un proyecto interesante, ellos reúnen allí a un grupo de gente pensante, muchos, gente que no son malas, teóricamente, que tienen su prestigio, y, pues, se mantiene. Ahora, han sumado individuos que inicialmente eran de la variante primera, del nacionalismo revolucionario oficialista, dentro de ellos hay gente del CEA, del Centro de Estudio de América. Colaboran regularmente, Julio Carrasa y Pedro Monreal, por ejemplo, que son dos de las gente más preparadas que tenía el CEA, y, pues, están colaborando con el proyecto de Cuba posible. Ya se, como que se están mezclando un poco de cosas. El nacionalismo diaspórico, aquí el grupo, el, 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 la punta, la, la nave insignia de esta, de este movimiento es el grupo, el grupo café, esto es en el exilio, en el exilio no, en, o sea, fuera de Cuba, en el exilio. Es el grupo café por su sigla en inglesa. Y, el gurú siguiendo, usando de nuevo esa palabra, aquí el gurú teórico de este grupo es, Arturo López Levy, o López Calleja, que, su nombre, ¿no? Es real. Este es el hombre que dio la vuelta por Israel, y entonces, cuando pasó por Israel, vino con el Levy ya, y entonces, entró a Estados Unidos a través de Israel, pero ya con el apellido cambiado, ¿no? A razones, bueno, la gente, difícil saberlo, es familia del general López Calleja, entonces, pues, está dentro de, emparentado con la familia real. Ustedes saben que López Calleja es que dirige todo el tema en Cuba de la economía, más bien de los recursos. Entonces, bueno, el que dirige es el que controla. esta gente, yo, la investigación que yo hice, por supuesto, yo la estoy contando, pero es un documento mucho más amplio, que tiene mucha, más paga, y está todo más desarrollado, y entonces, pues, ahí se analiza cada una de estas vertientes, cuál es la posición de cada uno, y se debate más, desde el punto de vista más teórico con cada propuesta de estas, que aquí no tiene sentido que la haga, pero bueno, ahí lo tenemos, hay un, en el caso de la diáspora, de ese nacionalismo revolucionario, la diáspora, el espectro de ideas es bastante amplio, no es como en Cuba, que es más uniforme, siguiendo la tradición totalitaria cubana, aquí hay individuos que tienen puntos de vista incluso casi opuestos, y sin embargo pertenecen al mismo nacionalismo revolucionario. Hay un ejemplo clásico que es Chahuasera y López Levy, en debate, en debate constante, ellos pertenecen al mismo nacionalismo revolucionario, sin embargo, diáspora, y sin embargo, pues, los puntos de vista son casi opuestos. Entonces, esto es una sorpresa, no se asusten, no se asusten, no se por qué llegó eso, todavía no va ahí, pero ni se ponga, no se acaba, nunca la dictación. Bueno, antes de pasar a describir, ¿qué pasa después de este asunto? Bueno, quisiera, vamos a hablar ahora de las tendencias conceptacionistas, como lo llaman, disculpen el neologismo, pero es la tendencia a la unidad y a la conceptación que viene dentro de ese fenómeno que estamos hablando como neocastrismo, de la oposición, la oposición, sobre todo, después del 17 de, específicamente, y las conversaciones entre Donald Trump y Barack Obama, pues, por supuesto que se modificó, y la manera de cambiar la oposición de mover la ficha fue una tendencia a conceptarse. Pero bueno, antes de, antes de hablar de esa unidad, yo quisiera enseñarles ustedes cómo estaban las cosas antes de este periodo donde básicamente, pues, la diferencia era lo que predominaba. Miren, lo que están viendo ahí es la lista de Ciro del Castillo. La investigación que yo hice, pues, me llevó a ver la situación anterior a la época raulista y entonces, pues, hay una inmensa cantidad de organizaciones que habían trabajado hecho ya y me valí de ello. Son la lista de Ciro del Castillo y la lista de Aliaga Pesán. Esta lista es del 2000, 2003. Y entonces, pues, en el 2006 se hizo una actualización por parte de Aliaga Pesán y yo, en el trabajo que hice, pues, separé todas las organizaciones que no tenían, que no eran ni incidentes ni opositoras porque ahí había de todo. Incluso hay representantes del oficialismo o figuras del oficialismo muchas dentro de eso porque era un quien es quien.